Mi denuncia que hago públicamente es que mi hermano Walter Guamantarrillo no me quiere dejar ver a mi padre. No sé, el señor dice que él manda porque trabaja en el municipio, que el señor ingeniero Werner Cabrera dice que su gente, que nadie lo puede tocar, que él manda por eso que mi hermano Walter Guamantarrillo no quiere dejarme ver a mi padre. Y ahora él para comentando también que yo le he matado a mi madre. A mí me dice, yo soy mototaxista, señores. Paraba a mi madre diciendo a los mototaxistas que yo le he matado, yo quiero que me rinda pruebas y así me han dicho los dos mototaxistas. Mi denuncia que hago públicamente es que mi hermano Walter Guamantarrillo no me quiere dejar ver a mi padre. No sé, el señor dice que él manda porque trabaja en el municipio, que el señor ingeniero Werner Cabrera dice que por qué su gente, que nadie lo puede tocar, que él manda por eso que mi hermano Walter Guamantarrillo no quiere dejarme ver a mi padre. Desde que falleció mi madre ya va a ser el 29 de febrero, va a ser un año ya. No me quiere dejar ahí padre. Yo ruego a las autoridades ronderas que me hagan justicia, porque no encuentro justicia, porque él dice que a todas las autoridades lo ha metido a su bolsillo. Te vayas donde te vayas, te vayas, ahí yo tengo para reírme. Y por eso yo he venido para acá, al sector Ramón Castilla, a aceptar mi denuncia. Tal vez me hagan justicia. Yo pido también a las organizaciones de las rondas del campo que me hagan justicia como debe ser. Y si yo tengo alguna cosa que estoy hablando mal, me sancionen también compañeros, porque yo no tengo nada que esconder. A ver, ese es mi primer punto. Mi segundo punto tengo que aclarar. El 29 de febrero, hace un año, que ya va a ser un año, que mi madre falleció. Me dijeron que se han gastado en el funeral de mi madre 13 mil soles. Yo me he ido al señor Cayotopa, le he averiguado, dice que la caja, dos achones y un quintal de azúcar, y 11 mil lo ha dado, es decir, 7 mil lo ha dado al señor, a mi hermano Walter Guamanta Rillo. Pero ellos me dicen que se han gastado 13 mil soles. Yo he dado 2 mil 188 al señor Cayotopa y pagado el dinero. Pero no me rienden ninguna factura, nada, no sé señores, ya va a ser un año. Y él, nada más señores. Y mi hermano Walter Guamanta Rillo está haciendo lo que él quiere, porque dice que trabaja en el municipio que él manda. No sé, señores, autoridades, yo pido justicia. Y el segundo punto es mi problema de mi hermano, que viene desde el 2011, desde que lo hizo titular su casa de mi madre, en Chota. Lo hizo titular. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que lo hizo dividir su terreno de mis padres el 27 de abril del 2019. En Nuevo Oriente. Lo hizo dividir cuando mis padres estaban vivos. Y en Atochtambo lo hizo dividir el 30 de abril del 2019. Lo hizo dividir. Pero yo de esas divisiones yo no sé nada, señores. Y otro punto de las rondas que vinieron a sacarme de mi casa, de Atochtambo, fue el día, sábado 15 de junio, ahora son 11 de la mañana del 2019, vinieron, que lo firmen las diligencias y si no me van a sancionar, me van a penquear, señores. Yo, señores, me escondí en mi casita en Atochtambo, y no me sacaron de mi casita y se retiraron. El 3 de agosto quemaron dos chozas de mis chanchos, mi hermano Walter, con los ronderos de Atochtambo. Y el 3 de agosto, el 26 de octubre vinieron a pegarme a mi casa. Mi hermano Walter con mis hermanas vinieron a pegarme, me pegaron, hicieron lo que quisieron a las 6 de la tarde, señores. Yo por eso, señores, esos son los puntos que quiero justicia. Yo pido justicia a las rondas urbanas y a las rondas campesinas que me hagan justicia. No sé a dónde voy, porque él dice que tiene dinero, hace lo que quiere, como él es una persona, empleado del Estado, hace lo que quiere, pero yo como soy una persona pobre, no tengo a dónde ir, por eso estoy acudiendo a las rondas acá, que me den solución, compañeros. Yo también soy un ronero de acá, de Cruz de Motupe, pero no encuentro solución, yo pido justicia, compañeros. Y acá está, compañeros, las fotos que él me pegó, compañeros. Él vino a pegarme para allá mi propiedad, compañeros. Él trabaja en transportes, en transportes en el volquete basurero, recogiendo la limpieza. El problema nace desde el 2011, que lo hizo titular su casa en mi mamá, y lo hizo titular en el pasaje Santa Eulalia. Y mi mamá, como yo, todo el mundo sabe que yo he andado con mi madre. Mi madre negociaba quesos, yo con la moto lo llevaba a un lado y otro. Hemos, con mi madre muchos años lo hemos pasado, casi desde niño, porque yo trabajaba aquí en la ciudad. Y entonces mi madre lo agarra, lo hace titular mi hermano, su casa, mi mamá. Y de ese rincón, pero se solucionó en las rondas de acá, del sector Ramón Castilla. Ahí se solucionó, lo dieron 15 días para que lo hagan nuevamente, sus documentos. En la notaría lo hizo el señor Antonio Carranza Villavicencio. Él lo hizo en la escritura pública nuevamente, porque el título salió a su nombre de él. También le pongo otro punto de vista. Mi madre en vida le dio un solar como anticipación de herencia. Yo tengo documento, anticipación de herencia, que lo tengo el documento. Y entonces, ahí lo dio con anticipación de herencia, la escritura ahí que lo hizo. Pero mi hermano, a poco tiempo lo quiso vender nuevamente esa propiedad. Y mi madre dijo, que tiene aquel mi hijo, dijo, que desobediente que es, por desolar, ni tomado desayuno, ni almorzado, y que lo deje y que lo venda a otra persona. Lo agarró, nuevamente lo vendió a ella. Y después nuevamente del velo que mi madre lo dio el derrame, lo llevamos a Lima, lo hace titular a su nombre en el 2011 nuevamente, lo hace titular a su nombre. He quitado la denuncia en las rondas de Cuimalca, señores, no me quieren hacer caso, no me quieren hacer justicia. Creo que a las rondas, ahí él lo ha comprado, porque yo me voy a poner una denuncia, se ríen. Pero a mi hermano lo hace en justicia, es la que yo no sé, yo pido justicia, compañeros. Hasta mi madre estando viva, lo trajo a sus animales por engaños, porque hay pasto, y no lo volvió a llevar. Mi madrecita, desde ahí también cayó un poco enferma, delicada de salud por preocupación de sus animales. Sí, y ahora, él para comentando también, que yo le he matado a mi madre. A mí me dice, yo soy mototaxista, señores. Para mi madre, diciendo a los mototaxistas, que yo le he matado, yo quiero que me rienda pruebas, y así me han dicho los dos mototaxistas. Me está calumniando, dice, que yo le he matado a mi madre. ¿Cómo voy a matar a mi madre? ¿Hasta dónde llegamos con nuestros hermanos que me escalumnan? Bueno, tenemos un Dios verdadero, que nos juzgue, al que tenemos cualquier delito.